Bueno, nosotros continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Buenas tardes, mitad de semana en Buenos Días Nicaragua y hoy pues vamos a tener el gusto y el placer de poder platicar con parte de los integrantes de lo que es el grupo de Teatro Sin Frontera. Con ellos vamos a platicar acerca de una gira que han llevado de una obra teatral que se llama Resma de Papel y también de una convocatoria para nuevos talentos teatrales que quieran ser parte de lo que es el mundo de las tablas del teatro y que mejor con especialistas en la materia. Por acá tenemos a Pablo Pupiro Mercado, él es director del Movimiento de Teatro Popular Sin Fronteras y también nos acompaña una de sus actrices, Helen Castro Oporta, que es actriz del grupo de Teatro Movimiento de Teatro Sin Fronteras. Buenos días a ambos, un gusto que estén por acá. Muy buenos días, muchas gracias. Primero que nada agradecerle a ustedes por la invitación, por tenerlos de acá. Nosotros venimos de Matagalpa, somos el grupo de teatro que exalcó al, ya lo mencionaste antes. Somos del Movimiento de Teatro Popular Sin Fronteras y sí, hemos venido con una gira de teatro con la obra que se llama La Resma de Papel. La obra de teatro es para todo público, desde niños a grandes, cada quien. Siempre hemos pensado que las personas que pueden ver teatro, cada quien tiene su interpretación. Entonces no censuramos la obra para nadie. Me encanta lo que estás mencionando y saluda a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo desde el norte y centro de nuestro país. Gracias siempre por esa feliz sintonía. Me encanta lo que estás mencionando con el hecho de que esta obra ha erigido no importa la edad. Estamos viendo ahí imágenes y también estamos viendo dónde han hecho estas presentaciones, como miramos ahí en este instituto, donde habían varios estudiantes reunidos para poder disfrutar de la obra. ¿De qué trata La Resma de Papel? Por favor, si nos comentan un poquito acerca de esto, para que también nuestros amigos televidentes puedan entrar en contexto de qué trata esta obra y conocer cómo han sido sus presentaciones y las gira que han llevado. Porque me estaban comentando antes de entrar al aire que también tienen programadas otras presentaciones dentro de la misma zona del norte de nuestro país. Mi estimado don Pablo, coméntenos, por favor, ¿de qué trata la obra? Sí, la obra trata precisamente de un hombre que quiere sacar una resma de papel de una empresa y ha llegado un nuevo trabajador a la empresa y obviamente quiere sobornarlo, quiere ponerle una serie de trampas para sacar su resma de papel. El hombre no le permite y hasta aquí al fin encuentra un pequeño detalle, a él le encantan las flores. Y bueno, el público es el que al final dice si firmó la salida de la resma de papel o no la firmó. Obviamente que tiene que ver con ese pequeño detalle que traemos dentro de nosotros mismos, que tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el jalar agua para nuestro molino, para nuestros propios intereses. Básicamente ese es el tema que abordamos y que es un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros. No atacamos a institución ni nada por el estilo, realmente atacamos esas pequeñas debilidades o grandes debilidades que tenemos como seres humanos, que es la corrupción. Y esta obra ha sido financiada por la cooperación Suiza al desarrollo. Hemos hecho alrededor de 20, 25 presentaciones en el norte del país, básicamente en San Ramón, La Dalia, El Tuma, Molino Sur, Matagalpa. La hemos hecho en coordinación con líderes del movimiento comunal, con colegios también, con comisiones interinstitucionales que existen, por ejemplo en San Ramón de Matagalpa. Y así pues, y ahora estamos tratando de dar capacitación a aquellos grupos que les interese, que nos lo demanden en el norte de Nicaragua también. Me encanta lo que está mencionando porque decía que esto trata de resaltar que cada uno de nosotros conozcamos los verdaderos valores que podemos tener como seres humanos, que a veces nos podemos ir por las circunstancias que pueden hacernos que actuemos de mala fe o que actuemos de buena fe. La parte corrupta que podemos tener cada uno de nosotros por querer actuar o querer conseguir algo y no nos importa el poder pasar encima de algo. O sea, es muy interesante todo lo que está mencionando y el hecho con esta obra que ya se ha presentado, ya decía, en más de 25 ocasiones y que tiene todavía esta hoja de presentarse en diferentes partes. ¿Cuánto conforman lo que es el movimiento de teatro específicamente en esta obra? Para mencionarlo, aclararlo un poquito, el movimiento de teatro popular sin fronteras lo conforman distintos grupos de teatro, entre ellos el grupo de teatro Quetzalcóbal. Ok, en esa obra de teatro la resma de papel lo conforman cinco actores, cinco personas que trabajamos en eso. Te quería mencionar que ha sido interesante porque resulta que al final hacemos un foro de debate y en esos foros de debate resulta que han habido grupos infantiles que dicen, chavalos de 12, 13 años que te dicen que ellos identifican el tema de la obra como el robo y que hay que hacer frente a este tipo de problemas, denunciarlo, acumular, de tener evidencia. Es decir, ha sido una cosa muy, muy interesante. Ok, las capacitaciones que van a estar llevando a cabo, por favor, Helen, comentarnos, esto va dirigido a otras agrupaciones teatrales, esto va dirigido a aquellas personas que sean amantes del teatro o que quieran conocer el teatro e involucrarse también, porque el teatro, usted decía algo muy importante en este momento, Pablo, el hecho de que, y también lo decía Helen, las diferentes emociones que puede manifestar el teatro, no importa la edad, pues cada uno tiene una manera de cómo canalizar todas estas ideas y todo este tipo de circunstancias que uno puede vivir, que te hace reír, que te hace llorar, que te hace criticar, que te hace el analizar muchos aspectos del día a día. Eso trata el teatro. Y de todos los que hemos disfrutado del teatro en diferentes partes de nuestra vida, lo conocemos de esta manera. De estas capacitaciones que van a llevar a cabo, para quién va dirigido, personas nuevas que quieran involucrarse en el teatro, grupos teatrales que quieran ser parte también del movimiento, que ustedes también como grupo de teatro son parte, comentarnos, por favor. Nosotros hicimos, ya anteriormente lo mencionaron, la gira de presentaciones. En cada lugar al que nosotros fuimos a realizar una obra de teatro y había niños interesados de 10, 12 años para arriba, que tuvieran un límite entre 12 estudiantes, 10 estudiantes para poder formar el grupo de teatro, nosotros ofrecemos la capacitación a ellos. Hicimos 20 presentaciones en diferentes lugares, ¿verdad? Y tenemos el objetivo de capacitar a 12 niños, 12, 14 niños en cada uno de esos 20 lugares. ¿Hay una edad de rango para capacitar a estos niños? De 12 en adelante, porque ya son un poco más grandecitos, hay que aprenderse un par de textos, hay que saber leer un poco bien y que cuenten con el permiso de sus padres, que es lo más importante. La idea es dar recebimiento y que ellos se metan dentro del teatro y nazca ahí también una compañía de teatro. Correcto, es como una cacería de talentos. Una semilla. El dar esa semilla para que ahí crezca una compañía teatral. Que bueno, redes sociales, por favor, ya se nos está acabando el tiempo, por redes sociales, número telefónico para esa obra, si la quieren tener acá también en la capital o en la parte de oriente o occidente del país y quieran que ustedes como grupo de teatro Quetzalcóbal puedan ser partícipe de ello, ¿cómo nos pueden contactar? Igual en el norte. Bueno, tenemos la página en Facebook del grupo de teatro Quetzalcóbal, tenemos la página también del movimiento de Teatro Popular Sin Frontera. Creo que por ahí lo iban a poner el número de teléfono, 88 24 59 21, quienes nos puedan contactar. Y nosotros esperamos que en el próximo mes estaremos presentándonos aquí en Managua también. Ah, ok. Es como, es decir, para nosotros es importante también, es decir, llegamos a comunidades rurales y nos interesa también llegar a cierta parte en el público de Managua también. No, y sabemos que va a ser todo un éxito también, porque si les ha encantado a las personas por este mensaje que llevan, ténganlo bien seguro que también les va a seguir encantando a todos los que disfruten de la obra que ustedes realizan. Y les deseamos lo mejor y los esperamos próximamente por acá también, cuando estén en Managua, los esperamos acá en el canal para que inviten donde van a estarse presentando y con mucho gusto puedan asistir nuestros amigos televidentes. Muchas gracias a mi estimado Pablo Pupiro Mercado, director del movimiento de Teatro Popular, bueno, director del movimiento de Teatro Quetzalcóbal y también del movimiento de Teatro Popular. Digamos que soy miembro, eso del director no me gusta mucho, pues. No se preocupe. Y a mi estimada Ellen Castro Oporta, que es actriz también de este grupo de teatro y parte también, obviamente, del grupo Quetzalcóbal. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y así los invitamos para que usted esté pendiente en las redes sociales de ellos cuando van a estar aquí en la capital y sean partícipes también de esta excelente oportunidad de disfrutar del teatro en nuestro país. Vamos a una pausa, venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.